Ministerio del Interior Ministerio del Interior de todos los ministerios y conforme a las competencias que tienen cada uno de los ministerios estamos acercando en este caso con el Ministerio del Interior en el ámbito de la seguridad y otras acciones que tienen competencia que de nuestra parte no va a faltar el pedido para que sus acciones que está orientada para que en todo el país haya seguridad ciudadana lo vamos a pedir para que esa seguridad llegue en nuestras comunidades combatiendo entre otros males de la sociedad que es el narcotráfico que es la drogadicción que está generando conflictos en el país nosotros vamos a pedirles para que también llegue esa orientación a nuestras comunidades sobre todo en la juventud nuestra la nueva realidad en la sociedad actual hace que las prácticas esas del consumo de la droga también está llegando a nuestra juventud conjuntamente con el Ministerio del Interior tenemos que trabajar para que eso no ocurra en el fondo nuestra dirigencia tiene un mandato y una petición de las bases de que mantengamos en todo sentido diálogo para exigir nuestros derechos diálogo para solucionar conflictos nosotros sabemos que el gobierno actual el Ministerio del Interior tiene esa buena intención de que nuestros compañeros indígenas de la nacionalidad sean parte de la policía nacional sean parte del ejército ecuatoriano visto que la juventud nuestra quiere formar parte pero sus líderes han cerrado las puertas por lo tanto esta dirigencia solo va a contribuir el buen deseo de nuestra juventud claro que vamos a combatir en todo sentido esos males igualmente vamos a coordinar con el Ministerio del Interior para que la presencia de la policía el elemento militar de la Fuerza Armada en cuanto se requiera haga actos de presencia y que nuestras comunidades ya lo vean como un compañero de trabajo ya no es su adversario su enemigo lo peor es que se le ha hecho creer que es su enemigo la policía que la encuentre es su enemigo eso no puede ser aquí estamos en un país donde ellos son responsables la policía el militar es responsable de nuestra seguridad interna y externa ministerio del interior ministerio del interior de la policía muy bien Gracias.